Los trabajadores de la empresa de productos lácteos Mulpulmo de Osorno habían manifestado su inquietud por los problemas laborales y financieros de la entidad y finalmente la transacción comenzó a concretarse luego que la firma nacional Wax Alimentos suscribiera un acuerdo para adquirir la quesera Osornina ubicada en la ruta Poyegue. Según el documento suscrito entre las partes, el traspaso debería concretarse al 30 de enero del 2012. La instrucción está en el registro de valores en trámite, publicado por la Superintendencia de Valores y Seguros, donde se suscribe un memorándum de entendimiento con la sociedad colectiva comercial Jorge y Mario Mayer Bushman, donde se establecen las condiciones en que traspasarán los bienes tangibles e intangibles de Mulpulmo a Wax Alimentos. Es así que Wax pasará a manejar el negocio en marcha de Mulpulmo, que implica elaborar y comercializar los productos bajo dicha marca. Existen sentimientos encontrados entre los trabajadores de la empresa Mulpulmo, puesto que por un lado se está solucionando una situación que mantenía preocupados a todos los trabajadores, ello debido a los problemas económicos que presentaba la empresa, pero creen que ahora pasará a formar parte de una de las cuatro firmas grandes del país, mejor futuro económico y ojalá también para quienes laboran en dicha empresa.